Una vez más, dándoles gracias por estar con nosotros esta noche. Se venía sobrecargado, quinientos kilos de goma, traía bien acomodado. Cuando un reto militar, el alto ahí desmarcaba. Pero se oyó la explosión, una bazooka sonada. A un lado del capitán, piezo de muertos que daba. De hecho perdí aquel camión, así dijo al capitán. Que perdonad la vida, que no me vas a ayudar. Hasta llegar a Torreón, el paso me has de limpiar. Pero corrió la noticia, hasta el horario llegó. Allí en la décima zona, el general se enteró. Helicópteros y aviones, al perseguir en los mandos. Los hombres de aquel camión, pronto de rombos la miraron. Pero fue un error muy grande, pues pronto nos encontraron. En la presa de ese barrio. En la presa de ese barrio, la balazos se agarraron. En la presa de ese barrio, la balazos se agarraron. El camión se fue asedado, por causa de los disparos. Y la corriente arrasó, los postres que iban cargados. La goma y los traficantes, vaya entre la no ha quedado.